Tinky con el flow terrible, nadie a mí me para, yo sé lo imposible, hago que hasta el viento rime, no pueden conmigo, estoy muy duro en el business, y yo sé que muchos no lo entienden, porque Niki tiene lo que tiene, cuáles son los duros, dime quiénes, tú te haces loco, te conviene, y los envidiosos no me quieren, porque tengo lo que ellos no tienen, saludo a los haters que son fieles, saludo a los haters que son fieles, I am just a icon living, living, I-I-Icon living, I am just a icon living, living, I am just a icon living, I am just a icon living, saw the record label, Miss Fish just did it, interview cover five minutes, we are too hot in the business, I'm going straight to the top with a call, we should just chill and maybe take it slow, before we get up there with nowhere to go, and we can chill and just look at the view, whoo, damn, load a yellow rosa to a rifle, damn, me and Niki about to go psycho, psycho, put a hundred thousand in the Bible, I am just a icon living, living, I-I-Icon living, I am just a icon living, living, I am just a icon 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 living,